Fue detenido uno de los agresores en la jornada de ayer en La Pampa donde estaba Mauricio Macri y se trasladaba en un auto rumbo a un acto de Cambiemos y allí le arrojaron huevos. Se trata de un docente de la Facultad de Agronomía de La Pampa y también un ex candidato a diputado por el Partido Justicialista. Es un profesor de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa. Fue arrestado hoy por la agresión que se produjo cuando el mandatario, Mauricio Macri, se trasladaba en este auto, aquí lo estamos viendo, rumbo a un acto de Cambiemos y un grupo reducido de personas le arrojó huevos al automóvil. Se trata de Aníbal Prina, quien en la PASO compitió en el tercer lugar de las cinco listas identificados con el kirchnerismo. La detención se produjo al mediodía en la sede de la Facultad de Agronomía. El acusado lo está por presunto delito de intimación pública y quedó a disposición del juez federal subrogante Facundo Cubas. ¡Gracias!